El día 30 tenemos que estar en Tecnópolis, nos va a recibir el Presidente de la República, a todos los municipios, a todos los intendentes del país, de todos los colores políticos. Vamos a tener una charla con, bueno, nos va a dirigir su mensaje el Presidente, pero vamos a tener también, se van a formar comisiones y vamos a trabajar en distintas áreas con distintos funcionarios en la cual, bueno, vamos a comenzar desde las 9 de la mañana y está previsto hasta las 18 horas, el día 30 de, como he dicho, el 30 de septiembre de ahora, la semana que viene, el viernes que viene. Así que en una semana vamos a estar trabajando sobre eso. Y también quiero decirles que estuve, que es importante esto, ¿no? El Presidente, la verdad, recibir a todos los municipios, a todos los intendentes, me parece que es sumamente importante y de tener la posibilidad de hablar cara a cara con los distintos ministros, secretarios, subsecretarios, que a veces tenemos que pedir audiencias y no, bueno, tardamos un tiempo en que no se nos conceda. Así que creo que son importantes todo este tipo de intercambios, interacciones entre los intendentes, que somos los primeros que estamos en la grilla de largada y los que recibimos cara a cara a la gente y sabemos y tenemos nuestro poder territorial juntamente con el Gobierno Nacional para que sepan cómo es la real situación de cómo está el país, porque es el intercambio que hay que hacer. Y firmamos un convenio con el Secretario de Obras Públicas de la Nación, con Fernando Álvarez de Celi, por el tema de una cooperación mutua entre Nación y Provincia con el tema de Obras Públicas, en la cual lo hemos firmado varios intendentes, prácticamente todos, una cantidad importante. es por el tema de los proyectos, fundamentalmente, por el tema de asesoramiento, por el tema de capacitación, que creo que son importantes. A veces un proyecto uno lo comienza y cree que lo está llevando y lo hace bien y bueno, después tardan tres, cuatro, cinco meses para que te lo corrijan, van, vienen. Entonces, bueno, creo que son convenios importantes. El acercamiento fundamentalmente de Nación hacia los municipios, que un Secretario de Estado firme un convenio con nosotros, me parece que es sumamente importante, que hacía muchos años que no lo veíamos.